En este vídeo vengo a hablaros de los antibióticos naturales, toda una serie de alimentos, plantas, hierbas, etcétera, que tienen en su composición una serie de principios activos con una demostrada eficacia antibiótica. Os comentaré para qué tipo de infecciones los vamos a gastar en cada caso y sí que me gustaría que si tenéis interés en específico por alguno de ellos, me lo hicieseis a ver aquí abajo en los comentarios para hacer un vídeo más específico desarrollando cómo se utiliza cada uno de ellos, a qué dosis, dónde lo podéis encontrar, etcétera, etcétera. El primer antibiótico natural del cual os voy a hablar es el ajo. El ajo tiene en su composición unos 70 principios activos con demostrada eficacia antibiótica. Es de uso básicamente para infecciones de piel y para determinadas infecciones gastrointestinales. Luego tenemos el jengibre. El jengibre es muy rico en un principio activo conocido con el nombre de gingerol. El gingerol es un antibiótico natural que nos ayuda a regular la presencia de bacterias negativas a nivel del tracto intestinal. Por lo tanto, las infusiones de jengibre, el jengibre tomado en especia con determinados alimentos, nos va a ayudar claramente a mejorar la digestibilidad de muchas de nuestras comidas. Tenemos también la cebolla. La cebolla es un alimento especialmente rico en sustancias sulfuradas y el azufre presente en la cebolla tiene un claro efecto antibiótico frente a ciertas bacterias gran negativas que pueden darnos trastornos intestinales. Otro antibiótico natural es el aloe vera. El aloe vera tiene en su composición principios activos con efecto antibiótico, con efecto antimicótico, es decir, para infecciones de hongos en la piel y al mismo tiempo también nos ayuda a reducir la propagación de determinados tipos de virus. Su uso más que nada está indicado para cualquier tipo de herida o inflamación a nivel cutáneo. Otro antibiótico natural es el propóleo. El propóleo es un producto especialmente rico en bioflavonoides, que no tiene un efecto antibiótico directo, es decir, no actúa directamente matando las bacterias, pero sí que hace que el sistema inmune reaccione mucho mejor a las infecciones bacterianas y víricas del aparato respiratorio, reduciendo pues la incidencia de constipados, neumonías, etc. Otro antibiótico natural es la fresa. Os parecerá increíble, pero la fresa tiene la capacidad de reducir el desarrollo de determinados tipos de virus. Además, por sus altos niveles en flúor, es un alimento especialmente indicado para proteger de infecciones bacterianas responsables de la aparición de placa dental. Luego tenemos también la equinácea. La equinácea es una planta con principios activos de naturaleza, tanto antibiótica como antiviral. Lógicamente, no es el antibiótico mejor del mercado, no es el antiviral de más reconocido prestigio, pero es evidentemente un producto que nos va a ayudar a que el antibiótico que estemos tomando para cualquier tipo de infección funcione muchísimo mejor. Otro antibiótico natural es el romero. El romero presenta principios activos con naturaleza antiviral y antibiótica, es decir, frente a virus y frente a bacterias, especialmente que estén afectando en un momento dado a nuestra piel. Un antibiótico natural muy indicado para las infecciones de naturaleza respiratoria es el eucalipto. El eucalipto presenta un principio activo como es el cineol, que en la práctica es un antibiótico de amplio espectro. De hecho, veréis o notaréis por su olor o sabor que muchos medicamentos utilizados para combatir los procesos neumónicos llevan al mismo tiempo en su composición cineol, ese olor característico a eucalipto. Otro alimento de claro efecto antibiótico es la miel. Aquí volvemos a hablar de un antibiótico que no actúa directamente sobre las bacterias, aunque sí lo que hace es incrementar la respuesta inmunitaria de nuestro organismo a infecciones de tipo respiratorio. Y por supuesto, es un excelente antibiótico para problemas cutáneos. De hecho, lo utilizamos habitualmente en clínica para favorecer la cicatrización de heridas infectadas. Tan claro como eso. Otro antibiótico natural muy potente es el aceite del árbol del té. El aceite del árbol del té, utilizado sobre todo para infecciones de tipo cutáneo, nos va a acelerar la cicatrización de cualquier herida y la progresión de determinadas infecciones cutáneas. Otro antibiótico natural muy efectivo, sobre todo para infecciones de la boca, es el regaliz. El hecho de masticar regaliz que ya practicaban nuestros abuelos no es casualidad. Se ha visto claramente que los principios activos del regaliz disminuyen las gingivitis, la formación de placa, de sarro, etcétera, por el efecto antibiótico que tienen sus principios activos. Luego tenemos el sello de oro. El sello de oro es una planta rica en un principio activo conocido con el nombre de berberina y la berberina es desde un antibiótico, un antifúngico y un antiviral de amplio espectro. Especialmente es recomendado para las infecciones de naturaleza urinaria. Pues nada más. Muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.